Sabemos muy bien y todos los ciudadanos y ciudadanas saben que todos los meses la economía de nuestro departamento es priorizada, cada proyecto recibe determinados recursos y el hecho de haber concluido un proyecto de tal magnitud significa la importancia que el gobernador le da al tema vial. Muchos países avanzados en el mundo han priorizado primero las carreteras, el claro ejemplo es Estados Unidos. Si tiene un buen sistema de carreteras es gracias a una visión que data de hace bastante tiempo y que ha priorizado la construcción de vías. En ese sentido no solo hemos concluido el octavo tramo y se ha invertido y se ha priorizado y se ha concluido. Las comunidades ya pueden reactivar su economía, es más fácil llegar, incluso una economía sana y limpia como el turismo puede ser fortalecida a través de los programas que pretenden hacer las autoridades. Es una tarea, una meta cumplida por la gobernación, pero también tenemos proyectos en ejecución, tenemos en la parte que tiene que ver con la red fundamental, con la Ruta 11 estamos en el Jarcas Piedra Larga, ayer se hizo una inspección solicitada por la brigada parlamentaria, estamos hablando que ahorita tenemos un 45% de ejecución, hablamos de 209 millones más o menos. ¿Qué es lo que se ha hecho?